exactamente ahí se viene la para medina la tiene medina medina guardamela viene para acá marigol gol 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 canté moro mientras tanto gol gol de boca gol de boca gol de bajo a gol de boca escuchen 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 Uruguayo 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 lo hizo Cavani metió un globo como en el tenis con la cabeza un cabezazo de Cavani eh de emboquillada al arquero garzón que todavía está frío después lo tengo que decir Marcelo perdón eh de un pase extraordinario de medina para poner para poner para poner señores el gol para boca para poner música para mis oídos gol de boca 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 de Cavani, el gol de Boca lo hizo el matador ha vuelto ha vuelto el matador en la bombonera, ha vuelto el matador aquí en la cancha de Boca como en el tenis como un globo de Jokovic así cuando salió el arquero, se transformó en Naval, en Jokovic se transformó en un tenista Cavani y con la cabeza de emboquillada, ante la salida timorazo del arquero, Garzón Garzón, Garzón vaya a buscar adentro, Garzón por favor, vaya a buscar adentro venga, adentro, a la Boca 1-0, lo hizo Cavani lo hizo el Uruguaso, el hombre del gol, el hombre del arco, la flecha y el gol, Cavani Cavani, para que todos cantemos gol de Boca, para que todos digamos, viva Boca, para que todos digamos que feliz me hace, ay Dios que feliz me hace, cada vez que grito un gol de Boca, ahí está ha vuelto el matador, ha vuelto el matador para que gane Boca para que Boca marque la bombonera por primera vez en el campeonato apareció Cavani apareció Cavani apareció Cavani y metió el Martín Fierro de oro es el Martín Fierro para Cavani Boca Boca en 2-1 Vélez 0 apareció Cavani y adentro adentro, viva Boca Boca 1 Vélez 0 Gritalo, gritalo con todo